Bueno, una agenda muy amplia, integral de un trabajo conjunto del día 10 y 11 de marzo, en el cual va a estar Evo Morales y su grupo, su comitiva aquí en La Rioja. La agenda tiene como cuatro grandes momentos. Al principio, la bienvenida, la llegada, un trabajo y un encuentro de Evo con el gobernador de la provincia, diálogos sin lugar a dudas, charlas y después conferencias de prensa y una presencia de Evo Morales en la Casa de la Memoria. Después, el día 10 a la tarde, a partir de las 17 horas, va a comenzar una agenda muy intensa de un trabajo también conjunto aquí en la universidad para entregarle a las 19 horas el doctorado honoris causa en la sala académica de la universidad. El doctorado honoris causa es una distinción del máximo nivel académico que recibe, un referente cultural, político, social, académico, de investigación o de extensión que han hecho aportes significativos a la construcción del conocimiento, pero también a las políticas públicas, a las transformaciones sociales, políticas y culturales. Que en el caso de nuestra universidad, todas esas condiciones las vemos en Evo Morales porque ha llevado adelante un proceso de transformación política, institucional, cultural, democrática en Latinoamérica. Y eso hoy, todo ese proceso que lleva adelante Evo Morales con su equipo de gobierno, está siendo estudiado en las ciencias sociales, está siendo analizado en las ciencias políticas, está siendo mirado y evaluado no solamente en Latinoamérica, sino que también en el mundo. El día 11 a la mañana, una actividad específica de Evo que ha planteado y ha querido estar con su comunidad, con sus referentes, con los referentes de Bolivia, de aquí de La Rioja, con la colectividad, una tarea que va a haber en un campo aquí cercano, una cancha de fútbol que ha decidido ese lugar, la colectividad, encontrarse, estar con él, charlar, tener una comida, bailes típicos y un encuentro ya más directo de Evo Morales con su comunidad. Y a partir del mediodía, el gobernador le ha propuesto a Evo Morales una visita al Parque Talampaya, así que a eso se va a concretar en horas del mediodía y a las 7, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, que es nuestro argentino, propuso y está trabajando para proponer a Evo Morales como premio Nobel también en la misma condición en la que fue él. Así que hoy con el gobernador manifestamos también públicamente y lo vamos a hacer formal e institucionalmente de que la UNLAR en forma conjunta con el gobierno de la provincia va a adherir y va a acompañar también esta iniciativa de Pérez Esquivel. Pérez Esquivel